Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de jueves en el cual viene la jornada tremendamente cargada de actualidad. Pero vamos a comenzar con dos asuntos que tienen que ver con el medio ambiente asturiano, al menos de manera tangencial. Por una parte, conocemos desde primera hora de la tarde que la Guardia Civil ha inmovilizado por medio del Seprona, el Seprona de la Guardia Civil ha inmovilizado más de 40.000 litros de sidra, de sidra champanada en la zona de Villaviciosa por incumplir las exigencias de la denominación de origen protegida. Bueno, según explican desde la Benemérita, la manzana utilizada proviene de zonas que no cumplen los requisitos establecidos para esa certificación. La denuncia se produjo por parte del propio Consejo Regulador de la denominación de origen protegida sidra de Asturias. Las investigaciones, señalan desde el Instituto Armado, continúan abiertas, continúan adelante. La otra imagen de la jornada, la van a ver a continuación, son los bomberos protagonistas durante estos días, bueno, pues los bomberos protestando, exigiendo mejoras frente a la Junta General del Principado. Y es que han protagonizado este jueves una concentración ante el Parlamento, después de reclamar ser escuchados de una vez por todas y que puedan contar con dotaciones seguras, dotaciones de al menos cuatro operarios en cada servicio de respuesta directa. Así reclaman una reestructuración de todo el servicio, acabando con la categoría de auxiliar de bombero y la negociación de un nuevo convenio colectivo. Bueno, pues los bomberos, en este caso, elevan sus protestas ante la Junta General del Principado. Vamos a hablar de incendios, vamos a tener mesa de análisis, de debate y de tertulia cabecera y comenzamos. Vamos adelante, vamos con la entrevista personal. 20.000 hectáreas de terreno calcinadas en Asturias durante estos días. ¿Cuántos son 20.000 hectáreas? Bueno, pues 20.000 hectáreas corresponden, imagínense, a 20.000 campos de fútbol. Un campo de fútbol es una hectárea. Bueno, pues eso es lo que ha ardido durante estos días en Asturias, en el Principado. Bueno, corría el año 2017. Esta casa se llamaba de otra manera, este programa era otro. Y entrevistábamos a la persona que vamos a entrevistar a continuación. Por aquel entonces también hubo en Asturias una fuerte oleada de incendios de carácter muy grave. Bueno, pues nuestra protagonista de a continuación es Asunción Cámara. Ella es ingeniera de Montes y coordinadora del grupo de investigación Smart Forest. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. En 2017, encantado de que esté con nosotros, en 2017 yo le decía, ¿esto se volverá a repetir? Y usted me dijo, sí, seguro, sin ningún lugar a dudas, estos incendios se volverán a repetir. No ha habido que esperar mucho tiempo. No, no ha habido que esperar porque no se ha actuado sobre las condiciones que producen estas perturbaciones tan importantes. Es verdad que hay que hacer muchas cosas y es verdad que cuando uno incide y actúa sobre el medio natural, todo tiene unos plazos muy largos. Probablemente, aunque se hubieran empezado a hacer cosas, no se hubieran notado los efectos a fecha de hoy. Pero lo cierto es que, desde mi punto de vista, creo que el problema de los incendios, tal y como lo concebimos en el año 2023, no se ha abordado de una manera integral y eso es lo que nos está trayendo no solamente en Asturias. Asturias tiene sus peculiaridades de las que podamos hablar en el ámbito de los incendios, pero sí que hemos visto que en España se ha producido en el verano pasado circunstancias similares en cuanto a los efectos, los grandes incendios devastadores y, sobre todo, tienen muchas cosas en común, pero tiene una cosa muy importante que es lo que llega a la sociedad y es que estos incendios tienen un efecto directo contra la vida de las personas. Es decir, hemos pasado de esa perspectiva del incendio forestal como algo que pasaba, sobre todo en otras zonas de España, en verano, y que devastaba millares de hectáreas o cientos de hectáreas, pero ahí quedaba, se paraba, se extinguía en el monte a un problema en el que los incendios son de muy difícil extinción y que, además, las personas que corremos nuestra vida, corren riesgo. Y la muestra desgraciada que hemos tenido más palpable en los últimos años fue lo que ocurrió en Portugal. Claro, sí, sí, es cierto. Bueno, hablamos de los incendios en Asturias en este caso. ¿Presentan alguna particularidad? Vamos a ver, el presidente del Principado, Adrián Barbón, califica de terroristas a los que presuntamente son fuegos intencionados. Bueno, hay gente más pegada al mundo rural. Dice, es que los bosques están como están, entonces, normal que todo prenda. ¿Qué particularidad? A ver, la particularidad de Asturias y de otras zonas del norte, de León, sur, suroriente, sureste de Galicia, es que el fuego ha sido una herramienta fundamental en la vida agraria y en el sector agrario, ¿no? Pues fundamentalmente para combatir que los praos se llenaran de matorral o para quitar el matorral de estas zonas y que fueran zonas de pasto, incluso para fomentar un brote mucho más tierno, precisamente en esta época, a finales de verano o principios de primavera, con finalidad fundamentalmente ganadera. Pero bueno, es una herramienta que bien gestionada y con las precauciones oportunas, pues no tiene por qué ser un inconveniente. El problema que tenemos es que, bueno, pues tenemos un entorno rural que está muy mermado. La gente que vive en los pueblos y que se sigue dedicando a estas actividades agrarias, la mayoría es gente mucho más mayor, mucho mayor. Es gente mayor con, digamos, no la misma pericia para manejar la herramienta y a veces con una mentalidad de puedo prender o puedo hacer un fuego cuando a mí me dé la gana y desde luego esto está regulado. Tenemos un riesgo de incendio diario, un índice de riesgo de incendio y sabemos cuándo se puede quemar o no quemar. Pero bueno, puede que quizás haya personas, creo que había alguna persona en Valdés, creo que leí ayer en los periódicos que quizás le fue el fuego por quemar en un día que no se podía. Bueno, pues ese tipo de circunstancias se pueden dar y puede que sean también que haya otros intencionados. Yo ahí desde luego lo dirán los investigadores cuando tengan pruebas concluyentes. Sí que es verdad que tenemos que tener presente que 107 focos, 107 fuegos simultáneos te dan mucho que pensar. Claro, sin duda. En cuanto a los montes, en cuanto a los bosques, sé que ustedes no utilizan el término limpiar el bosque ni que el bosque esté limpio, pero bueno, para que nos entendamos todos... Sí, pero bueno, es un término, digamos, popular y que desde esa perspectiva hay que interpretarlo. No es malo decir limpiar el monte o no. La gente se entiende perfectamente en lo que quiere decir. Y para nosotros, desde un punto de vista técnico, interpretamos esa limpieza del monte como una reducción, hablando de incendios forestales, del combustible. Al final, cuando hablamos desde un punto de vista de incendios forestales del bosque, del monte, estamos hablando de combustible. Lo que se puede quemar, con independencia de que tenga un valor ecológico, la biodiversidad pueda tener productos con interés para la industria, la gente vaya allí a pasear, pero desde el punto de vista de los incendios forestales estamos hablando de combustible. Lógicamente, incidir sobre el combustible, que es lo que arde, disminuirlo, que tengamos menos toneladas por unidad de superficie, menos continuidad superficial y en vertical, eso, desde luego, dificulta la progresión de un incendio. Si tenemos, como está sucediendo en los últimos 20-30 años, quizá 40, donde ha habido un progresivo abandono del monte y un cambio clarísimo de modelo productivo en el entorno rural, en la zona rural, pues eso lo que ha provocado es el abandono de tierras que antiguamente estaban dedicadas fundamentalmente a ganadería. O sea, eran prados que se han abandonado y donde el monte, por su cuenta, entra, ¿no? Es decir, lo coloniza, primero entra el matorral, después las especies arbóreas y se va ocupando. Y eso genera una continuidad, al final, que además si se acerca a los pueblos y supone kilómetros y kilómetros y kilómetros de matorral, monte, pues tenemos un caldo de cultivo estupendo. Estupendo para ello. ¿Y cuál es el estado que presentan los montes, los bosques en Asturias? ¿Tienen mucho combustible de este que...? Sí, hay combustible... O sea, se limpian los bosques en Asturias para que no se... Vamos a ver, tenemos que distinguir... Digamos que hay una zona forestal de producción directa que está muy vinculada en Asturias al sector más productivo y que está geográficamente ubicado en la zona desde la costa que podemos empezar con el eucalipto y algún tipo de pinar hacia la media montaña y que es donde se concentra la mayor parte de la industria forestal, ¿no? Y ahí, claro que hay gestión, hay una gestión directa y hay además una gestión que muchas veces es muy intensa y claro que ese combustible en cierto modo se controla. El objetivo de la gestión ahí es producir posiblemente madera en la mayor parte de los casos, pero indudablemente esa disminución provocada por la gestión supone unas condiciones mejores para dificultar la progresión del incendio. Pero claro, eso no está aislado, está rodeado sobre todo en una estructura de la propiedad que es fundamentalmente privada y minifundista, todos esos montes que muchos son de gestión pública directa, otros son particulares, pero que tienen muchos montes particulares o muchos antiguos prados donde se extraía el rozo, donde se tenía el ganado directamente que actualmente no tienen esa ocupación y que bordean, son orlas alrededor de estas masas forestales, ¿no? Que es un poco, yo creo, creo por la información que me llega que es un poco lo que ha podido ocurrir en la zona de Tineo y hacia Valdés. Especialmente Tineo es una zona muy forestal y con una gran trayectoria, digamos, de gestión, tradición de gestión forestal, pero claro, no puedes controlar lo que hay a tu alrededor, ¿no? Entonces, no solamente es la biomasa que concentran los montes, sino también es todo lo que nos encontramos alrededor. Por otro lado, es importante saber que las estadísticas apuntan a que en Asturias casi el 50% de las zonas que se queman son zonas que están en zonas protegidas, es decir, en parques nacionales o parques regionales que tienen algún nivel de protección y que se queman bosques de frondosas donde ya no hay una gestión directa porque no es algo habitual en esta tierra y bueno, pues porque nuestro sistema de conservación que es general en toda España, ya digo que no es un problema de aquí, es que entendemos o hemos entendido a lo largo de nuestra historia reciente que conservar es no hacer nada, es no tocar y eso desde mi punto de vista creo que no ha sido buena idea porque al final es indudable que la evolución natural de los sistemas forestales es estupenda, pero el problema es que los montes no están solos, ¿no? Y hay circunstancias, en este caso muchas veces producidas por el propio cambio climático, pero también de índole humana que afectan a esos territorios y que hace que se produzcan cosas indeseadas y de difícil control. Claro. Usted en 2017 me dijo una frase que la tengo aquí apuntada, los incendios de primavera se apagan en invierno, ¿qué quiere decir? Sí, y los de verano también, en el caso de que se produjeran los incendios, siempre se apagan antes de que se produzcan, esa es un poco la idea que hay que transmitir y es que es fundamental la prevención. Desde la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, hay una recomendación y es que se debe invertir en prevención el doble de lo que se invierte en extinción, porque la extinción y sobre todo con los incendios, los macroincendios con los que nos encontramos actualmente, llega un momento en que es imposible, es decir, el fuego se escapa de control y ya no hay manera, no hay sistema de extinción que lo controle. Entonces, la única manera de hacer que eso sea más sencillo, porque los incendios seguirán ocurriendo, es que invirtamos más en prevención. Prevención son muchas cosas, no solamente es gestión forestal directa, es planificación del territorio, es decir, estamos hablando de que ese modelo de sistema, ese cambio de modelo productivo, tiene una repercusión en nuestro paisaje, obviamente, y por lo tanto tiene que ser objetivo de nuestra gestión, es decir, que es organización del territorio, es también gestión forestal directa, por supuesto, pero es también gestión ganadera y es también algo muy importante que es educación. Educación, es decir, hay que insistir en programas de educación que lleguen no solamente a la gente que sigue viviendo en el entorno rural, los vecinos de la zona rural, sino también a la gente que vive en las zonas urbanas, que muchas veces somos causantes también y opinantes, opinadores de lo que ocurre y a veces desde un gran desconocimiento. ¿Asturias cuida bien sus bosques, sus montes actualmente? Bueno, Asturias tiene, Asturias siempre, yo no soy asturiana, yo llegué aquí hace veintitantos años y una cosa que me llamó, bueno, me llamó mucho, sí, pero... Casi casi sí, ¿no? Bueno, me llamó la atención que es verdad que hay una mentalidad de muy conservacionista, es decir, es una región con un, bueno, con un feeling muy de conservar el bosque, es verdad que es un paraíso, es una región riquísima, pero una región también muy difícil de gestionar desde un punto de vista económico porque la administración llega para lo que llega, ¿no? Bueno, yo creo que hay cosas que son mejorables, pues lo podemos dejar ahí. Necesita mejorar, ¿no? Como ponían antes en las notas, necesita mejorar. Necesita mejorar, desde mi punto de vista, la gestión forestal en esta región ha tenido siempre escasa importancia a nivel político y desde, de hecho, yo lo he transmitido en entornos donde había personas con responsabilidad directa, creo que es una asignatura pendiente en el Principado de Asturias, que lo será en otros sitios, pero desde luego en Asturias creo que es una asignatura pendiente. Al lugar al que nos referimos, ¿no? Vamos a ver, ¿cuánto tarda en regenerarse una superficie quemada como la que ha quemado? Es difícil responder a esa pregunta porque depende de muchas cosas, depende de qué es lo que se haya quemado. Hay especies forestales, por ejemplo, que están adaptadas perfectamente al fuego y son, después de que pase el incendio, pueden, por ejemplo, brotar del tocón, del mismo tocón pueden brotar o pueden, por ejemplo, en el caso de los pinos, pues tienen las piñas, suelen ser frutos que se abren con el paso del calor, precisamente porque es una adaptación al fuego, porque somos un territorio, la península ibérica, que en general el fuego ha formado parte del sistema. Ahora, depende de lo que hay y en muchos casos empezaremos primero porque hay que sacar la madera que se ha quemado, que es muchísima, para que no se convierta en un foco de plagas y enfermedades, por lo tanto hay que cortarla y sacarla, veremos qué pasa con esa madera y posteriormente habrá que analizar qué es lo que se hace en ese terreno, seguramente en muchos sitios habrá que volver a repoblar, pero hablamos de muchos años. ¿Y qué aprovechamiento, no sé si inmediato, tiene una superficie quemada? Porque hay veces que se dice, no, se quemó para esto. Vamos a ver, la ley de montes del Principado de Asturias se reformó hace unos años porque se prohibía, digamos que se acotaba al pastoreo, si el monte se quemaba, se acotaba al pastoreo y no podía entrar el ganado posteriormente después del incendio. En Asturias es la única comunidad autónoma en España donde ese acotamiento al pastoreo de la ley de montes se quitó, de tal manera que después de los incendios se permitió que, bueno, pues que desde luego tiene una tramitación administrativa, no es tan sencillo como yo lo estoy contando, pero la realidad es que se quitó el acotado al pastoreo, con lo cual era factible poder entrar a pastorear, meter el ganado en una zona quemada. Algo que desde un punto de vista ecológico es una auténtica aberración. Protestamos desde todos los estamentos, desde la universidad, grupos ecologistas, en fin, hubo una, los técnicos, los propios técnicos de la administración, sin embargo hubo prácticamente consenso entre todos los partidos políticos, creo recordar que Podemos se abstuvo, pero los demás partidos políticos fueron adelante con esta medida. Y esto yo creo que fue una terrible equivocación, que de hecho en estos días se ha comentado en los periódicos que esperamos que se subsane en el corto plazo, nunca se debió de producir, pero se produjo. La cuestión es que, en principio, después de un incendio forestal, lo que se quema no debería tener ningún aprovechamiento para cualquier otra cosa que no sea la que tenía anteriormente. Esa ley de montes que me indica impide recalificar terreno durante 30 años después del incendio. ¿Esto descarta la hipótesis de qué man va a recalificar? Sí, sí, y habían hablado también de parques eólicos, completamente, es decir, es absurdo, no tiene, desde un punto de vista legal, es imposible, eso no va a suceder. Claro. ¿Puede haber mafias organizadas? A mí me parece que es un tema tremendamente espinoso. A ver, vemos que por grupos de WhatsApp se organiza cualquiera para cualquier cosa, ¿no? O sea, que, ¿por qué no podría ser para esto? Podría ser. Pero, en fin, yo prefiero pensar que, de verdad, de verdad, que además prefiero pensar que esto no es un problema de mala intención, sino que ha sido, en todo caso, problemas de negligencias y que, desgraciadamente, ha coincidido con un tiempo malo, viento, caluroso y que, bueno, pues que nos ha llevado a la situación que hemos tenido. Ya digo que habrá que esperar, pero que una mafia, como digo, se organiza para cualquier cosa. Por lo tanto, ¿podría ser posible? Hombre, podría ser posible. Yo quiero pensar que no es así. Claro. Hábleme del grupo de investigación Smart Forest. Bueno, pues nosotros tenemos un grupo de investigación formado fundamentalmente por forestales que nos dedicamos a modelizar lo que hay en el terreno para predecir. De hecho, nosotros trabajamos mucho con herramientas, pues sobre todo basadas en satélite, tecnología satélite, pues utilizamos los drones porque se nos entienda, ¿no? Para analizar lo que tenemos en el territorio y poder predecir, por ejemplo, poder calcular, pues yo que sé, el número de metros cúbicos que tenemos de madera, que tenemos en un monte concreto. De hecho, hicimos incluso unas primeras aproximaciones en la zona de Tineo, en el incendio de Tineo Valdés, en estos días, para saber cuántos metros cúbicos, una estimación previa y no salen muchos, muchos metros cúbicos de madera. Son estimaciones, pero desde luego trabajamos en herramientas muy importantes para la planificación del territorio. Trabajamos muchísimo en cambio climático, es decir, tenemos muchos trabajos que analizan cuál sería el comportamiento de nuestras especies desde las no productivas, como puede ser el haya, hasta las más productivas, como puede ser el eucalipto, con un futuro de cambio climático, es decir, qué va a ocurrir con estos bosques y, por lo tanto, cómo deberíamos de actuar, cómo deberíamos de gestionarlos para que se adapten al cambio climático, ¿no? De una manera muy resumida y muchísimo en sumideros de carbono, trabajamos mucho en sumideros de carbono, en ver cuánto asimilan los bosques, pues para mitigar los efectos del cambio climático. El cambio climático. Ahora, ¿qué cita al cambio climático? ¿Culpar de la propagación de este fuego al cambio climático es hacer una simpleza? Es que es un planteamiento completamente equivocado. El cambio climático lo que hace es empeorarlo, pero el cambio climático no es el origen. El motivo, como le he dicho, es un motivo estructural, es un motivo de cambio de sistema productivo, de envejecimiento de la población, de ignorancia, de falta de gestión forestal. Y, además, en unas condiciones climáticas que no son las mejores porque no llueve, hace más calor, el ambiente está muy seco y la vegetación también, pues, claro, es fenomenal para que, además, el incendio sea todavía mayor de lo que sería en otras condiciones. Y, en parte, ingeniería forestal en el campus de Mieres. Doy clase en el grado de ingeniería forestal y del medio natural, sí. ¿Cómo va la carrera? Bien, bien. La carrera de ingeniería forestal es una carrera para gente muy vocacional. Nosotros tenemos una matrícula todos los años de 25 o 30 alumnos y alumnas que entran a cursar estos estudios, en general con un perfil de gente muy amante de la naturaleza, y que opta a estos estudios porque te permiten incidir, actuar y hacer cosas. Es una ingeniería donde puedes hacer proyectos de obra, de abrir una vía, gestionar un monte para saber cómo se tiene que cortar, cómo hay que regenerarlo, cómo hay que conservarlo. También con fauna silvestre, ¿no? Cómo podemos tener el monte adecuado para que el urogallo o el oso pardo tengan un hábitat más adecuado. Trabajamos directamente en prevención y extinción de incendios, por supuesto, tenemos asignaturas dedicadas a esto. Bueno, es una carrera que voy a decir yo, a mí es una carrera que me parece, si te gusta la naturaleza, que es una carrera estupenda porque eso te permite conocer y hacer cosas. Y bueno, en Asturias tenemos ya una trayectoria, llevamos prácticamente 23 años exactamente formando ingenieros, somos de los más recientes, formando ingenieros forestales que han aumentado además el panorama asturiano. Yo creo que ha sido muy bueno que se implantara esta carrera porque hay mucha más gente en Asturias dedicada al sector y creo que eso siempre es beneficioso. Bueno, yo si me está escuchando alguien, algún chico o padres que piensan que yo les recomendaría que se interesaran, que miraran los planes de estudio, si trabajamos mucho con nuevas tecnologías, como te decía, pues con drones, con satélites, para poder diagnosticar, estudiar el territorio y diagnosticar. Y creo que es una carrera, bueno, pues muy interesante, que es que no puedo decir otra cosa. Cómo no, claro. Bueno, vamos a hacer una regresión en el tiempo, vamos a irnos a 2017. ¿Se volverá a repetir? Sí, se volverá a repetir. Primero, hay que decir que se volverá a repetir, como te comentaba antes, porque cualquier actuación en el medio natural requiere unos plazos muy largos. Y voy a hacer un comentario aquí que creo que es importante. Más largos que los periodos electorales. Por lo tanto, eso normalmente implica, creo que hemos sido de manera general en nuestro país un sector bastante olvidado, precisamente porque tenemos poca incidencia en unas elecciones, a no ser que ocurra esto un mes antes, como está sucediendo. Tenemos la tendencia también a que se olvide del monte en cuanto el incendio pasa, pasa el fuego, y probablemente el año que viene, si tenemos un buen año, nadie hablará del monte, ni de gestión forestal, ni de abandono rural, ni de ganadería, ni de nada. Entonces, es, digamos, un gran hándicap que tenemos a nuestras espaldas. Bueno, en fin, yo espero que esto nos sirva como llamada de atención, para progresar, para implementar medidas, para empezar, desde luego para empezar, y para que los próximos que nos sucedan tengamos cada vez mayor capacidad. Cuando sucedan, porque van a suceder, ya digo que muchas veces puede ser una causa natural, pues tengamos capacidad para frenarlos. Y que no haya una visión cortoplacista. Exactamente, eso es fundamental, pero yo, de verdad, lo digo y os lo digo a cualquiera que se dedique a la política. Somos un sector muy abandonado, por el ámbito político, insisto, y no me gusta centrarlo solo en las tuyas, porque es una cuestión general. Es decir, no podemos sacar mejores conclusiones de otras comunidades autónomas, desgraciadamente, esto ocurre de manera, a nivel nacional. Y los incendios, lamentablemente, es lo único que nos pone en la picota a la hora de hablar del monte. Y todo el mundo opina, además, todo el mundo opina sobre el tema. Entonces, bueno, yo pediría, estamos, bueno, frente a unas elecciones regionales y a unas nacionales en breve, yo pediría, desde luego, a los políticos responsabilidad. Que den la importancia al sector que tiene, hay mucha gente que vive del sector forestal de manera directa o indirecta. Que den la importancia que tiene y que asuman que no van a sacar beneficios de ellos en una legislatura, que tiene que ser a más largo plazo. Pues con ese deseo nos quedamos, Asunción Cámara, Ingeniera de Montes, Coordinadora del Grupo de Investigación Smart Forest. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Que la próxima vez que nos veamos sea para hablar de la carrera de ingeniero forestal. Ojalá, cuando me queráis. Que dentro de un plazo mayor o menor tenga que decirle, volverá a repetirse y usted me diga, sí, volverá a repetirse. Yo encantada, cuando queráis, aquí estoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vamos ahora a publicidad. En un momento volvemos. Ya nos esperan nuestros contortulios para la mesa de debate y de análisis de las noticias del día. De lo que está siendo o de lo que ha sido noticia a lo largo de la jornada de hoy. En un momento estamos de vuelta y continuamos. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos adelante el programa de esta noche, después de hablar en profundidad de los incendios. Vamos a abrir ya la mesa de debate de análisis y de tertulia, donde de nuevo volveremos a hablar de los incendios, bueno, si bien bajo otra perspectiva o no, de lo que se trata de las causas del fuego en sí mismo, como hablábamos con la ingeniero de Montes, en este caso Asunción Cámara. Bueno, vamos a hablar de tres temas. Tres temas que en un momento les detallaremos con tres invitados que paso a presentarles. Vamos a comenzar por este lado. Luis del Viso, abogado, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Gracias por traerme otra vez a la tertulia, que es siempre muy agradable. Gracias, gracias. Por el otro lado, Beatriz Apico, abogada, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y junto a ella, Felipe Díaz de Miranda, que es arquitecto. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan. Un placer estar aquí, nada más. Un placer para nosotros contar con los tres invitados de esta noche para, a priori, hablar de tres temas, que son los incendios que han asolado una parte importante de nuestra región en los últimos días, para hablar de una propuesta, bueno, no sé si pasa ya de propuesta, que es que la semana laboral se reduzca a cuatro días para según qué determinadas empresas. Es decir, que los lunes continúen siendo lunes, pero que los jueves se transformen en viernes. Bueno, vamos a ver cómo se toma esto. Y después también hablaremos de la pornografía. Si es necesario, si consideran nuestros contretulios, necesario regular, de algún modo, el consumo de la pornografía como medida de evitar males mayores, en este caso. Bueno, pues vamos a comenzar por los incendios. Pues Asturias ha ardido por sus cuatro costados y también por el centro, sin ir más lejos, hasta el monte Naranco. Fue pasto de las llamas en los últimos 10-15 días. El presidente del Principado, Adrián Barbón, habla de terroristas profesionales, en este caso del fuego. Pide las penas más duras para ellos. La Guardia Civil está realizando distintas investigaciones. Bueno, pues ya hay detenciones, ya hay personas investigadas. En este caso, el caso es que un año más, y esto hay que recalcarlo, un año más, el fuego ha vuelto a estar presente en Asturias, si bien en esta ocasión causando más daños que en los anteriores. Quienes viven pegados al terreno o quienes son más veteranos en las casas, dicen intencionados o no, el monte hay que cuidarlo y no se están cuidando nada. Bueno, vamos a hablar del tema de los incendios. Luis, Beatriz, Felipe, adelante. Todos a la vez, ¿no? Claro. No, yo creo que el problema, básicamente, donde lo estamos teniendo es que se está abandonando el campo. Que no tenemos una región que se está haciendo muy mayor, que no tenemos ningún tipo de incentivo, que no realizamos ninguna gestión para poder atraer gente joven y que puedan trabajar o que puedan utilizar el campo. Que no estamos apoyando nada a los ganaderos, que la protección del lobo está siendo excesiva, que está llevando a otros extremos peores y detrás del lobo el jabalí. Y todo esto se va montando una pelota que nos lleva a que los bosques no están nada cuidados y que además de no cuidarlos por parte de los funcionarios, pues bueno, lo que proponía alguno, que la gente que está en prisión pueda pasar como sucedía antes del código penal del 95, pues que puedan rebajar su pena por trabajos realizados para la comunidad y que esos trabajos puedan ser, pues cuidar un poco de nuestros montes, ¿no? Que no podemos, porque el costo es muy elevado. Como primera aproximación, el planteamiento de Luis, Beatriz. Yo creo que todo el mundo opinamos que, evidentemente, las personas que de manera intencionada causan un fuego, bueno, en el momento que se detecte, juicio y condena. Ahí estamos todos de acuerdo. También estamos todos de acuerdo que hace unos años el campo se cuidaba más, había mucha más libertad, los ganaderos podían pastar más libremente y no hay tantas restricciones impuestas por quienes desde su despacho y muchas veces sin conocer un monte, nada más que en una fotografía, están legislando y no preguntan a quienes realmente saben del tema en qué se puede mejorar el campo para que no se produzcan tantos incendios. Se toman decisiones sin tener en cuenta la realidad y la realidad es que cada vez hay más incendios, el tema del cambio climático puede, pero no es la causa y por lo tanto, escuchemos a los que saben, escuchemos a los ganaderos, escuchemos a las personas que son de campo, de los pueblos, que te dicen antes, bueno, pues estaban todos los caminos limpios, ahora está todo lleno de hartos y es que no se puede ni pasar. Por lo tanto, las medidas a adoptar yo creo que son bastante fáciles de tomar si se quiere. Después estaría, bueno, la inversión en medios eficaces para controlar los incendios, pues drones, que parece ser que se invirtieron y no han llegado, camiones de bomberos que no funcionaban y no pudieron apagar el fuego, aquí parece que somos el desván de España, donde llega todo lo que no sirve para nada, trenes que no entran por los túneles y camiones de bomberos que están para visitar a los niños porque no funcionan. ¿Y Felipe? Yo lo tengo muy claro, lo que arde, lo que quema es el campesinado asturiano, lo que quema es una estructura social desmembrada, rota, lo que quema es la quiebra de un sistema social que existía que ocupa el 80% de nuestro territorio. No olvidemos que el 80% de nuestro territorio es medio rural. Entonces, dentro de este análisis, empecemos. Estamos en época de lecciones. Barbón nos dice y nos comunica que lo que quema, que Asturias arde y la quema. Pues no, señor, Asturias no quema ni la arde. Asturias lo que tiene es un bosque totalmente abandonado, un bosque en el cual es una bomba atómica lo que tenemos ahí. ¿Qué pasaba con el bosque? Pues el bosque, ancestralmente, estaba en manos de los campesinos. Los campesinos era un medio de vida que lo mantenían, era una mano muy barata y era un modo asociado a su hábitat. En el momento del despoblamiento que padecemos, padecemos un despoblamiento increíble. Ese despoblamiento que lleva a que en los pueblos, en ese 80% del territorio que estoy diciendo, queda cuatro vecinos. Esos cuatro vecinos no mantienen el bosque. El bosque es un elemento natural. El bosque, si no lo cuidas, los matorrales y la zarza nacen. Esa matorral y esa zarza consumen la energía, el alimento de la tierra. Llega un momento en el cual es excesiva el matorral que hay y la tierra no tiene capacidad para alimentarlo. Entonces, lo que provoca es que se seca, se seca. Y si se seca, la naturaleza es muy sabia, se protege. Y estamos hablando de unos números que, para que os deis una idea, una hectárea produce al año 12 toneladas de materia vegetal. 12 toneladas de materia vegetal. Imaginaros la bomba que es. Y la inmensa mayoría de los grandes incendios, además lo podemos comprobar, se producen por elementos naturales, independientemente de que un gran porcentaje están provocados por el hombre. Pero el hombre, estamos olvidándonos, que era una faceta primordial en la quema y el mantenimiento del bosque. El bosque siempre lo han quemado, lo han mantenido, porque la quema es imprescindible para poder sobrevivir ese bosque. Entonces, llega un determinado momento en el cual ese bosque, los grandes incendios son provocados casi siempre por rayos, casi siempre, en esos lugares en los cuales existe esa bomba atómica que tiene que explotar un día. Lo que es fácil, lo que es muy fácil, es echarle a culpa a alguien. Estamos ante unas elecciones. Entonces, hay que buscar, lo facilísimo es buscar un enemigo, un culpable. ¿Cuál es el enemigo, el culpable? El pirómano loco. Hay un pirómano, hay una pandilla. Había una frase muy bonita que era la banda de los 30. La banda de los 30 es que qué casualidad que los incendios se producen. ¿Cuándo? La humedad relativa está por debajo del 30%. Cuando tenemos más de 30 grados de temperatura y cuando tenemos además el 30 kilómetros por hora del viento. Todos los factores conjugados. Y lo único que faltó al señor Balbón es decir que había una banda de los 30 añeros que completaba toda esta banda de los 30. Pero además hay otra historia que la gente no se da cuenta. Que es, esto no se produce todos los años, señores. A que no va a haber incendios el año que viene en Asturias como ahora. Ni muchísimo menos. ¿Por qué? Porque la naturaleza es sabia. La naturaleza donde se ha quemado. O es que estos terroristas que dice el señor Balbón son terroristas a tiempo partida. Un año actúan, otro año no actúan. Es como lo de los fijos discontinuos. Es exactamente igual, es divertido. Aparecen. Este año se ha quemado. El año que viene no habrá incendios. El otro no. Y dentro de cuatro o cinco años, cuando esa vegetación vuelva a crecer, misteriosamente la banda de los treinteros o de los treintañeros va a volver a aparecer. Entonces esto es una quiebra de un sistema que es el medio rural, en el cual yo creo que es más importante la prevención que la extinción. Y la prevención parte en que al campesino hay que ayudarle en esas quemas, si no se le ayuda lo van a quemar por su cuenta, sí o sí. Y por ejemplo, una medida interesantísima sería que los bomberos mismos sirviesen de ayuda a hacer estas quemas controladas y de gente capacitada que supiese lo que se está haciendo. Pero ha habido más de 100 focos simultáneos, no hubo más de 100 rayos simultáneos. Quiero decir, la chance de que fueron provocados tiene su hipótesis también, tiene su verosimilitud. Pero no es lo importante. Mira, por poner un ejemplo, en Asturias el 2% de los incendios han provocado el 98% de la quema del territorio. Es decir, el 98% es insignificante. Son pequeños fuegos que todos los que hemos quemado en el bosque algo, con viento, pues son tindas que se propagan. Bueno, pues la inmensa mayoría es esa. Y luego tenemos lo que es el mantenimiento. Nada más, yo que voy a lo siguiente bastante, ver esas cortas en el monte, con hienas de arbusto que en vez de convertirse en cortas se convierten en elementos que transmiten el fuego, es vergonzoso. Entonces no hay mantenimiento, hay una quiebra de un sistema del medio rural y el despoblamiento, desde mi punto de vista, es la gran causa de todo lo que estamos padeciendo. En el momento que nos encontramos con la realización por parte de la Guardia Civil, de las investigaciones y tal, es muy complicado. ¿Por qué? Bueno, pues porque el pirómano no está actuando en el centro de Oviedo con unas cámaras que le pueden ver. Estamos hablando de operaciones que se hacen de noche, en la lejanía, en zonas donde realmente se produce el mayor problema. Y ahí va a ser complicado que se pueda llegar a detectar o a tener pruebas suficientes de quién ha sido el que lo ha cometido. Alguno hay, porque alguno, lo que pasa es que ha hecho la barracoa en su casa y la ha liado parda. Entonces, bueno, evidentemente ese lo tenemos muy fácil. Pero el pirómano, pirómano, es muy complicado poder detectarle. Y luego lo que cometa Felipe, es decir, si hay los cortafuegos y esos cortafuegos están llenos de maleza porque no se han vuelto a limpiar, pues claro, lejos de cortar lo que hace es fomentar que se aumenten. Entonces, es un poco todo. Pero lo que tú dices en campaña electoral todavía parece que hay alguien que tiene más ganas de que se produzca. Y además hay un tema de los medios de comunicación. Ahora estamos con Internet, estamos con los Twitter, hay que lanzar mensajes, hay que buscar culpables, hay que vender. Estamos en época de vender. Y desgraciadamente lo que se trata ahora es en estas turias. Entonces, pensemos en estas turias cuyo dos de las riquezas más importantes que tenemos es precisamente el paisaje y la naturaleza. Estas turias arde, quema, nos lo están quemando. Nosotros no tenemos ninguna culpa, nos lo están quemando. Hay cuatro locos que la queman. Entonces, hay que reflexionar muy seriamente. Si queremos preservar estos valores, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, una política forestal. Nadie se da cuenta de la implantación del eucalipto, la implantación del eucalipto, lo que ha supuesto y lo que supone. Y ahora mucho más grave todavía. Tenemos la sustitución del eucalipto glóbulo, creo que es, por otro decrecimiento que aguanta mejor las heladas y toda esa historia. Con lo cual, estamos fomentando precisamente esa bomba atómica que tenemos, que está ahí. Y luego, que Asturias no aproveche de manera eficiente este recurso natural, también parece increíble. O sea, Asturias está demostrado que podría suplir con solo el aporte vegetal el 20% del consumo energético que tiene. El 20%. Que no es poco, ¿eh? Cuidado. Que no es poco. Beatriz, bueno, encabezo la pregunta con Beatriz y la hago extensiva al resto. Hemos visto en prensa durante estos días, se ha elevado, y quizás con muchísima razón, a categoría de héroes, a las personas que viven en el campo y con sus tractores y sus cubas de agua, iban combatiendo al fuego con un arrojo, con una valentía. Hoy los bomberos se manifestaban delante de la Junta General del Principado. Decían que son pocos, que no están organizados como deberían de estar. Quiero decir, ¿se ha elevado la categoría de héroe a quien no tiene por qué ser protagonista? Ayer poníamos el ejemplo. Entonces, como si vas en un transatlántico y para evitar el naufragio es el pasaje quien lo evita. Tiene que ser la marinería, no el pasaje. Es decir, ¿elevamos a héroes a quienes deben ser salvados? Es que la condición de héroe en este caso, se atribuye a unas personas que todos suponemos que no tienen que ser ellos los que apaguen los fuegos. Entonces, héroe, llamamos a aquel que hizo o realizó una actuación que no esperábamos porque no le competía. El hecho de que los propios campesinos con sus tractores hayan querido ayudar para apagar los fuegos, bueno, es que es lógico. Yo si vivo en el campo y veo que tengo el fuego al lado de mi ventana, bueno, estoy toda la noche pasando los cubos de agua. Es cierto que a veces, bueno, el tema de los bomberos muchas veces comentan que hay pocos efectivos. Yo creo que ocurre un poco de todo, que hay pocos efectivos, pero luego el trabajo a lo mejor no se distribuye de la mejor manera. Pero héroes, sí, para mí héroes es aquella persona que hace todo lo posible para contribuir a que no ocurra una disfrazía. La pregunta era si el papel de héroe ha cubierto las carencias del servicio. No, que va. Las carencias de bomberos en este caso. No, vamos a ver, pueden apoyar, pero las carencias no, porque evidentemente el fuego arrasó cantidad de hectáreas y se ve que aun uniendo fuerzas todos, no hemos podido conseguir que se extendiera tantísimo el fuego. Claro, en tanta superficie. Exacto, pero yo si veo, yo si soy campesina y vivo del campo, bueno, lo que haría yo, la primera noche. La primera a la tarea. Felipe, Luis. No, bueno, lo que comentáis, lo que pasa es que la gente del campo lo que ha intentado es resolver el problema que se le venía encima. Y sabiendo, siendo conocedores, de que o se movían ellos o no se iba a mover nadie, que lo que no podemos es estar esperando a que, entre comillas, vengan los bomberos cuando los bomberos van con muchas limitaciones, porque evidentemente la geografía es la que es, y que la actuación inmediata es lo más importante. Por eso, esos héroes, bien, porque han hecho, como dice Beatriz, cosas que no se esperaban de ellos, pero realmente es comprensible y lo que hay que intentar es ayudarles para que haya una mayor coordinación. La tecnología nos permite ahora tener una mejor coordinación, una mejor transmisión, pues bueno, poder, igual que el tema de los drones. Es decir, vamos, lo que pasa es que, lo que comentaba antes Beatriz, que es que parece que aquí nos ha mirado un tuerto, ¿no? Con todo el respeto. ¿Por qué? Pues porque lo que no se puede pensar es que haya diez cubas paradas porque no cumplen los requisitos para poder funcionar. Y nadie se entera hasta que no sucede el fuego, y cuando sucede el fuego los bomberos dicen, no, mire, ahí están aparcadas, pueden pasar a verlas los periodistas y que alguien pregunte, pero es que lo del dimitir en este país es una palabra china, ¿no? No, no se conjuga. Si llevamos años escuchando a los campesinos, que los cortafuegos, vamos, que están inutilizados porque está todo lleno de vegetación, ¿cómo es posible que nadie haya tomado cartas en el asunto? Porque estas quejas llegaron, llegaron al principado, llegaron a los políticos, llegaron al gobierno del principado. Si os estamos comentando año tras año, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se actúan? ¿Por qué no se actúan? Yo soy de la teoría mía de antes. Yo creo que hemos convertido al campesino en enemigo y se defiende. Lo primero que estás diciendo. El problema no es cuando llega la galerna y arrasa a los barquitos del puerto. Es cuando tú no has creado unos diques y unos muelles de contención que prevean que va a haber galerna, galerna la va a haber, por supuesto que va a haber, el cantábrico es duro, pues igual, el bosque es duro. Entonces, el problema es que cuando llega a un grado en el cual es imposible contener, por muchos medios que tengas, si has abandonado el bosque durante diez años, un día explota, la naturaleza se defiende. Se defiende ella misma. Y si encima el enemigo que tiene que sustentarlo y mantenerlo es el campesino, y a ese campesino le prohíbes absolutamente todo, le prohíbes las quemas, le prohíbes matar al jabalí, le prohíbes un determinado tipo de estabilación de ganado, pues entonces ese hombre, la naturaleza por un lado y luego por otro lado, ese hombre se defiende y ocurren los accidentes que ocurren. Y en el caso que nos está ocupando, no hay héroes, estás defendiendo tu patrimonio. La gente no es héroe, no van a defender, muy pocas veces van a defender la casa del vecino al pueblo de al lado. Pocas, no tantas. Lo que primero se defiende es lo suyo. Entonces estos héroes son muy héroes locales, independientemente de que somos uno de los países más solidarios del mundo, sin lugar a dudas. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que es un tema cuando menos curioso. Planea la idea, incluso defendida por algunos políticos, es el caso de Íñigo Rejón, la defendía hace unos meses, de que la semana laboral se reduzca a cuatro días. Vamos a exponer de lunes a jueves, por poner un ejemplo. Bueno, ¿es factible esto en el momento actual y para nuestro país? ¿O esto es un, mira qué sueño más bonito he tenido? El problema que tenemos es la ratio de productividad. Se aumenta la ratio de productividad sin problema, pero el problema es que no va a ser eso. Y lo que se va buscando no es tanto el que la gente esté más descansada, sino el problema de tener que, al trabajar menos días, haya más gente trabajando, repartir el trabajo que hay para que se pueda gestionar. Entonces, claro, ese problema yo creo que no se va a regalar por ahí. Y luego, volvemos con lo de siempre, tú impones una gestión horaria, impones unos salarios mínimos, impones... ¿A dónde nos está llevando todo eso? A un nivel impositivo que, al final, es insoportable. Y yo siempre digo lo mismo, parece ser que los impuestos se destinan a sanidad y educación. No, no, no se distan, se distan a par, básicamente, la nómina de pensionistas y la nómina de funcionarios. Entonces, evidentemente, dentro del funcionario dado, si se plantea derecho de decir, bueno, pues venimos de lunes a jueves, cuando yo creo que lo más eficaz podría ser la jornada más repartida o más rotatoria. Es decir, que podríamos llegar a decir, pues se trabaja los sábados o se trabaja los domingos haciendo 40 horas, ¿no? Pero podríamos llegar a tener servicios que fueran más operativos. Una idea que tenía mi padre ya hace muchos años era que hasta las vacaciones fueran por turnos, para que desapareciera esa temporada alta del verano y que habría niños que tendrían colegio y vacaciones del colegio en temporada baja y que se podrían... Yo lo veo complicado, como se está planteando, salvo en la circunstancia de decir, bueno, pues todos más pobres y todos tiramos. Claro. Beatriz, Felipe, ¿podemos llevar esto adelante? Yo no soy funcionaria y, por lo tanto, esta jornada de cuatro días la veo muy difícil de desarrollar en mi profesión. Si le preguntas a un funcionario, probablemente diría que estaría encantado de tener una jornada de cuatro días por el tema de la conciliación, por qué iban a ser más productivos. Sin probarlo no lo vamos a saber. Pero que una jornada pueda reducirse a cuatro días, percibiendo los mismos salarios y que la productividad sea comparable a la jornada de cinco días, yo no me lo creo. Yo creo que se está buscando, hay una gran demanda de empleo, hay muchísimas personas desempleadas y esta jornada lo que puede servir o yo creo que es la vía de salida de decir, vamos a ti, te quitamos un día y en ese día vamos a meter a otras personas. Yo creo que esa es la intención de esta jornada de cuatro días, porque la conciliación es maravillosa. Tú si le preguntas a alguien, ¿quieres trabajar menos, ganar más y pasar más tiempo con tu familia? No hay una sola persona, ni en España, ni en el mundo entero, que diga que no. Es evidente. Pero, ¿a qué colectivos va dirigida esa propuesta? Porque yo creo que, me parece que la primera prueba la van a realizar en un ayuntamiento. ¡Qué casualidad! Y yo no tengo nada en contra de los funcionarios, pero, por ejemplo, yo he tenido que vivir en mi profesión muchísimas veces el llamar para preguntar por un expediente y decirte a la persona encargada de tramitarlo que está teletrabajando, por ejemplo, y que, claro, no tiene la documentación y que llame otro día. Pues ahora vamos a imaginarnos todos los funcionarios de España trabajando cuatro días a la semana. Porque, claro, el tema de la conciliación sí, pero es que sus hijos van a seguir con sus horarios en el colegio. Tendrían que coincidir y después esto acabaría generando, a lo mejor, más problema de convivencia porque ¿quién se queda ahora con los niños? Y, bueno, yo no veo viable esta jornada. Esta jornada de cuatro. Pero sí que reconozco que al que se la ofrezcan por cuatro días cobrando lo mismo, estoy segura que va a decir que ha empezado. Que va a decir que sí, lógicamente. Lo preocupante, lo realmente preocupante, es que es una tendencia. Es una tendencia y todas estas tendencias son, tarde o temprano, se acaban imponiendo. Tenemos que tener cuidado. En los países nórdicos ya hay experiencias, por ejemplo, en el Reino Unido. En el Reino Unido ya están experimentando con 3.500 trabajadores, 70 empresas. 70 empresas y les está medio funcionando. Yo creo que las premisas que hablabais antes, que son mantener el horario de las horas de trabajo esos cuatro días, mantener el salario y mantener la productividad, parece muy bonito, como Beatriz decía, es increíble y nadie lo va a negar. Lo que pasa es que tenemos que analizar también que España es el país de la Comunidad Europea quizá con menor productividad. Pero uno de los donde más horas se trabaja. Pero menor productividad. Y tenemos que analizar cómo funciona el resto de países de Europa y cómo funciona España. Por ejemplo, para empezar, unos estamos en el norte y otros estamos en el sur. Los horarios, lógicamente, son totalmente distintos. Horarios. Mi padre en Francia, pues habitualmente se levantaba, decía que nunca se levantaba más tarde a las 6 de la mañana. Y no se acostaban nunca. Comían a las 12 del mediodía y cenaban a las 8 de la tarde. Y se dedicaban, en la época ya un poco mayor, al internet de 8 de la noche a 10 de la noche. Y a las 10 estaba todo el mundo en la cama. Entonces, la jornada laboral. Lo primero, no se va a comer a casa. Casi nadie va a comer a casa. Tienen una hora para comer, una hora para comer. Comen normalmente en el próximo al lugar de trabajo. Lógicamente, eso cambia totalmente toda esa productividad que estábamos hablando, que nosotros no tenemos. Y entonces, tendremos que buscar cómo este relajamiento en el trabajo que tenemos aquí en este país. Usted vaya a la administración. Bueno, entre que se llega a las 8 de la mañana, de 8 a 9, no se atiende absolutamente a nadie. Ni en centros sanitarios, ni en lugares públicos. De 8 a 9, ya es una hora perdida. Luego, hay la hora del café. Que, dálgame Dios, quien controla esa hora, ese café y no sé qué historia. Entonces, lo mismo, tenemos que hacer un replantamiento de por qué no trabajamos de otra manera distinta. Y lo mismo, sí, estos nórdicos que están diciendo que en cuatro días se puede hacer lo de cinco días. Yo tuve una experiencia personal. Yo me contrataron en el ayuntamiento de Grado, en un momento muy preocupante que tenían, que tenían de baja al arquitecto y al aparejador por un cáncer. Y yo dije que no podía ir todos los días a la semana, que era imposible. Y les dije que iba solo un día a la semana. El miércoles, que además era el día de Mercado en Grado, y atender a la gente de la calle. Bueno, pues yo estuve siete años yendo un solo día, un solo día a la semana. Y el ayuntamiento funcionó perfectamente. Con el mismo ritmo de productividad que está funcionando hoy tres funcionarios. Hoy hay arquitecta, aparejador y ingeniero. Yo, en siete años, hice la labor de esas tres personas y punto. Entonces yo creo que tenemos que repensarnos todo esto. Tenemos que repensarnos y ver si es posible de cambiar estos hábitos que tenemos en este país. Y estos nuevos modos que nos proponen pueden llegar a ser factibles. Otro debate que viene unido a este es el de los horarios. Los horarios de muchos comercios, por ejemplo, en España, son radicalmente distintos a los que hay de Pirineos hacia arriba. De Pirineos hacia arriba, seis, siete de la tarde, todo cerrado, aquí hasta las diez de la noche. Muchos comercios, los grandísimos, empiezan por él, acaban por inglés, diez de la noche. ¿Cómo puedes pedir? Vamos a reducir cuatro horas, pero mientras tanto seguís hasta las diez de la noche. Lo que vas buscando es el aumento del empleo. Yo tengo la anécdota en el despacho de que una de las temporadas para subirles el sueldo, la oferta fue en, os puedo subir el sueldo un 10% o reducir la jornada un 10%. Y todos me dijeron que preferiría más reducir la jornada un 10%, entonces los viernes por la tarde solo va el autónomo. Si hubiera más autónomos, yo creo que habría otro problema que no este. Pero quiero decir, lo que comentáis, ahora mismo hay muchísima gente que estaría dispuesta hasta perder dinero por ganar calidad de vida en cuanto a las horas de trabajo. Insisto en el ejemplo del despacho y al final tampoco ha sido una experiencia negativa. Seguimos trabajando un poco al mismo ritmo o también es posible que con el aumento se ha incorporado alguien más al despacho que en otro momento no se ha incorporado. Yo creo que no. Pero creo que es algo a estudiar y algo a barajar, siempre y cuando que en esa reducción haya una mayor productividad. Sí, pero esas propuestas van dirigidas a determinados sectores, a funcionarios, a empleados de grandes empresas. Y los autónomos que son los grandes olvidados y que mantienen y sostienen y contribuyen a que España vaya bien, según algunos, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué clase de discriminación sería? O sea, sería un español de primera y de segunda. Exacto, exacto. Porque los autónomos comen de su trabajo. Tienen que trabajar para ganar X dinero. Si quieren ganar más dinero, tienen que trabajar más. El funcionario no. El funcionario tiene su horario y tiene su salario a final de mes. Por lo tanto, menuda discriminación. Es decir, hay un grupo de personas que van a poder optar por esta jornada de cuatro días, pero los demás sigan trabajando. Y volvemos a lo de los horarios. Que aquí cierran las tiendas muy tarde, que cierran los restaurantes, pero si en España quiere vivir todo el mundo, si todos los ciudadanos europeos de los países nórdicos se jubilan y compran piso en España, yo quiero España como está. Yo quiero España como está. Y quiero ir a cenar a las 10 de la noche y después de cenar estar de tertulia con mis amigos y no estar durmiendo a las 10 de la noche. Por lo tanto, tenemos unos horarios... Así todo, y fue objeto de debate hace dos semanas o antes de Semana Santa, debatimos aquí en esta misma mesa, la ONU declaró Finlandia como el país más feliz del mundo para vivir. Que no se lo cree nadie. No vivo en Finlandia ni aunque me paguen un sueldo. Mira, que no se lo cree nadie. Los países nórdicos, los países donde hay pocas horas de luz, tienen un índice de suicidios elevadísimo, que no sabe. ¿Por qué? Porque si a las 4 de la tarde es de noche, es que, uff, vamos, te comen la energía. Tú has de fijarte incluso en España, la zona sur. Parece que en Andalucía la gente ya se levanta tocando las palmas. Tú puedes hacer planes a los 15 días. Dentro de 15 días voy de excursión. En Asturias, dentro de 15 días, no sabes si puede llover, si puede nevar, si puede... Es decir, el clima influye mucho. Y en España se vive muy bien, es el mejor país del mundo para vivir, pero tenemos los horarios que tenemos. Claro, ¿esclavizar a una persona que tenga que trabajar 14 horas al día? No. Eso estamos todos de acuerdo. Pero, evidentemente, imponer ciertos horarios a determinadas actividades es cambiar el modo de vida absolutamente. Lo que no se puede es imponer, hay que tener un mínimo de libertad. Y lo que Beatriz y Luis están diciendo, hay actividades que es imposible. Mire usted la hostelería, por ejemplo. La hostelería, un privado de la hostelería, pues, cierra cuatro días. Sí, pero el número de comensales que tienes es el que tienes. Tienes tus cuentas de los haberse echado para tener un rendimiento económico y aún trabajando los siete días no llegas. Entonces, imagínate tú cómo puede ser con cuatro días nada más. Yo creo que, además, en esto de copiar el factor territorio es fundamental. ¿Dónde estamos? España no tiene nada que ver ya el norte con el sur. No digamos ya lo que te intervias. Pues, Finlandia. Finlandia es absurdo. Un finés, le ofreces vivir en Finlandia, le ofreces vivir en España, en Málaga, y te puedo asegurar que el 99% de los fineses se vienen a Málaga seguro. No te cabe ninguna duda. Y lo que sí lo mismo podemos es ir por otro camino, que son experiencias innovadoras como pueden ser, por ejemplo, las jubilaciones parciales compatibilizadas con trabajo. Que alguien pueda trabajar unas jornadas reducidas de algún modo y que pueda continuar cobrando o cobrar una pensión, alargar de este modo la vida útil de personas, de muchas personas, que es absurdo que una edad de 60 y muy pocos años tengan que cerrar el kiosco con lo que pueden aportar. Y yo creo que por ahí más que por el otro lado. Antes de esto, al hilo de lo de Finlandia, la reflexión que hacía aquel día era cuando un alemán ha pasado toda su vida trabajando y ahorrando, cuando se jubila, ¿dónde compra el piso? ¿En Mallorca o en Finlandia? No, en Mallorca. Entonces, algo tendrá el agua cuando la bendicen. Hago una pregunta a los tres para pasar al último tema. Lo citaba Beatriz antes. Luis, en tu opinión, y luego pulsaré la opinión de Beatriz y Felipe, aunque Beatriz creo que ya me la dijo. ¿El teletrabajo ha triunfado? ¿El teletrabajo que se puso tan durante la pandemia? ¿Es efectivo? Quiero decir, más allá de que quede muy guapo, decir, no, no, estamos en teletrabajo, estoy en casa. Yo lo que digo, yo no digo que no sea efectivo porque yo lo hago muchísimo. Básicamente porque viajo por toda España y acabo siempre conectado a mi ordenador para poder gestionar. No lo veo una mala opción. Nosotros, tanto en tiempos de pandemia como cuando tuvimos el infortunado accidente que prendió fuego en el edificio de la Odegrosho, en definición del bombero Eloy, hicimos teletrabajo y funcionaba. No tenemos, no nos desagrada. ¿Nos parece una buena opción? ¿Cuál es el problema que a veces comentamos? Bueno, porque si estás en casa, pues bueno, pues hay más tareas que la propia, que el propio trabajo y pues hay más otras interrupciones, otras concentraciones. Es como el que estudia en casa o va a estudiar a la biblioteca. Bueno, pues estamos en una situación muy parecida. Yo no me parece una mala idea, pero creo que la finalidad de todo este tema de la reducción laboral es incrementar el número de puestos de trabajo buscando de esa manera. Pero el problema que esto trae es que entonces hay que subir los precios. Un poco más. Hay que subir un poco más los precios para que, bueno, pues para que esa disminución laboral que mete otra persona, pues nos dé rendimiento para que pueda funcionar y podamos sacar y mantener el negocio. Pues en la parte, como dice Beatriz, somos los autónomos. Eso yo creo que vamos a morir. Beatriz, Felipe, ¿teletrabajo sí, no? O sí, veremos cómo. A mí me gusta mucho el contacto con las personas, cara a cara. Y creo que cada vez tendemos más a ser más independientes, a aislarnos y creo que el trabajo contribuye muchísimo a que sea así. Muchas empresas que optaron por el teletrabajo después de la pandemia volvieron a pedir a sus empleados que acudieran a la sede donde estaban. Sí, al puesto. Exacto. Yo hablar con una persona a través de una pantalla, si lo tengo que hacer, lo hago, faltaría más. Pero a mí me gusta más tener a la persona cerca. Es evidente que si tú tienes que reunirte con un socio que está en Estados Unidos, pues bueno, el ahorro en costes de tener que pagar un billete de avión o un hotel para irte a Estados Unidos, pudiendo hacer una reunión online, es una ventaja económica muy grande. Pero a mí me gusta ver gente, porque acabaremos, bueno, ya se compra por internet, ya no ves ni a la dependiente de la tienda, cualquier día, no sé, nos harán cabinas individuales en casa y nos comunicaremos con nuestra pareja, marido, mujer, a través del teléfono móvil. Ven tú, no, doy un paso. No me gusta. Lo cual lleva, y esto vaya por delante que es una teoría totalmente personal, lo cual lleva a que generaciones de jóvenes, ahora que dices lo de compran sus vacaciones por internet, compran su ropa por internet, lo hacen absolutamente todo por internet, los pones a hablar por teléfono y no saben hablar por teléfono. Son incapaces de mantener una conversación por teléfono. Ahora sí, diles, hazlo por WhatsApp. Entonces sí, entonces pueden estar horas, pero por teléfono es como... Se alteró el modo de comunicación. Es un sufrimiento verlos hablar por teléfono. Es como... es increíble. Yo te iba a decir... Prefieren mandar audios de WhatsApp, mándame un audio de WhatsApp, que mantener una conversación. Yo te iba a decir que creo que el ser humano es muy inteligente, muy inteligente y que en determinados momentos lo que hace es defenderse. Entonces hemos padecido una pandemia y lógicamente hemos inventado el teletrabajo para poder continuar funcionando. Es un modo, el único modo que había. Bueno, pues nos hemos defendido y lo hemos puesto en práctica. ¿Funciona? Pues mira, estaba pensando lo que estabais diciendo. En España, en Europa, en Europa, ¿cuáles son las dos profesiones que más horas de trabajo emplean y cuáles son las dos que menos horas de trabajo? Misteriosamente, que no es anormal, es decir, las que más horas de trabajo es el campesino. Que el campesino teletrabaje es complicado, muy complicado. Y el segundo, la hostelería. Entonces, claro, más complicado todavía. Y en el lado contrario, en el lado opuesto, pues tenemos las dos que menos, que me sorprendió muchísimo, las dos que menos horas de trabajo empleaban por profesiones. Eran los sanitarios, sanitarios sociales, son los que menos trabajan horas, perdón, con todo el perdón del mundo, horas de trabajo. Y los segundos, sin lugar a duda, que yo sí ya lo tenía medio asociado, era la educación. Todo el mundo relacionado con la educación. Entonces, que me pongas el teletrabajo en el mundo de la educación, lo veo factible, es muy posible. En el tema sanitario, pues mira, yo hoy he pedido una receta, he llamado por tal, me atendieron y inmediatamente me dieron teleinformáticamente, el alta de la receta, no sé qué historia. Yo creo que hay profesiones y profesiones, el teletrabajo para mí ha triunfado en determinados campos. Y es imposible volver la marcha atrás. Bueno, pues es la opinión de nuestros tres contertulios de hoy. Vamos con el tercero y último de los temas. Bueno, se trata de la pornografía. La pornografía debe de ser regulado su consumo, debe de ser, o el acceso al mismo. ¿Por qué? Bueno, desde algunas voces que vemos en los medios, se dice que los jóvenes, los adolescentes, tomando como reflejo lo que ven en la pornografía, quieren reproducirlo posteriormente con sus parejas, con lo cual se entra en asuntos de malos tratos, en asuntos de violencia, en asuntos, bueno, pues tremendamente escabrosos, desagradables y en muchos casos delictivos. ¿Por qué? Porque primero lo han visto en el ordenador, en la pantalla, en el móvil o donde fuera y después quieren reproducirlo. ¿Debería regularse el consumo, el acceso de la pornografía? Yo, sinceramente, creo que sí. Creo que ahora el acceso es exagerado. No puede ser es que, bueno, también los padres, en esos casos, también tienen que contribuir un poco a controlar lo que están haciendo nuestros hijos, porque ahora mismo, pues, sin salir de casa, se puede estar pasando de todo. Con esos dos problemas, el que tú planteas, por un lado, el hecho de que piensen, como cuando son pequeños, que teniendo una espada láser, se va a poder acabar con Darth Vader. Entonces, en esa misma idea, lo que están viendo, el modelo que están viendo, es el que están trasladando a sus realidades. Evidentemente, en un punto en el cual, donde hay mucho, como pasa en el cine general, hay muchísima más fantasía y que de la realidad que vemos en las películas a la realidad, perdón, que no estaba en las películas, a la realidad es que hay muchísimas diferencias y que a nadie se le ocurre pensar, bueno, pues, que hay un señor que pueda acometer cualquiera de las atrocidades que se cometa en el cine por la calle. Pero luego, además, está habiendo otra serie de problemas detrás, como es, pues, las peticiones extrañas de, no tanto de pornografía, sino de fotografías a los menores, hechas por terceros, que se están asimilando cosas como normales y habituales, cuando eso es lo más extraño del mundo. Ya pasándonos un poquitín más, todo va un poco relacionado con el tema de Internet. Y como no hay ningún control, pues, suceden cosas llamativas, que es que te pueden bloquear los señores de Facebook, te pueden bloquear por un comentario, pero resulta que no bloquean a todas estas señoritas, en mi caso, o caballeros, en otros casos, que se ofrecen y que te quieren ser tu amigo y que cuando entres, dices, pero, ¿qué me estás contando? ¿Qué estás teniendo un club de no sé qué, o un grupo de no sé qué, para luego acabar chantajeando, ¿no? Entonces, yo creo que son cuestiones que habría que intentar controlar, que evidentemente es muy difícil de controlar y que la labor de los padres es importante en este caso. Lo que está claro es que no vamos a acabar con todo el respeto ni con la prostitución mañana por la mañana, ni con la pornografía, ni con estos problemas, pero que debemos ser todos un poquitín más cautos y, sobre todo, el mayor problema es la edad de acceso. Antes, pues bueno, era más complicado. Yo que, los que me conocen, saben que tuvimos un videoclub, pues cuando teníamos el videoclub, bueno, comprar películas eróticas, mi padre casi no se excomulga y luego resulta que era lo que económicamente te daba un mayor rendimiento. Al final, como dice mi hijo, los vicios son los que están dando un mayor rendimiento, pero con un control y ahora los menores, muy menores, están viendo algo como de lo más natural y van a pensar pues que eso, que tocar la puerta de la vecina y la vecina se le va a caer la toalla y creo que no. No, creo que no. Beatriz, Felipe. Los niños, los jóvenes reproducen lo que ven. Tú no haces nada que no hayas visto con anterioridad. Cuando éramos pequeños mirábamos o buscábamos palabras que nos sonaban así un poco verdes, voy a entrecomillarlo, en los diccionarios de Banderitas Elíter, mirabas y mirabas por detrás de la puerta y dices tú que no me pillé. Es verdad. Todos lo hicimos. ¿Qué será? ¿Qué significará? Pues pasamos de esa cándida adolescencia a otra también cándida adolescencia pero de otro modo porque recientemente hubo una violación grupal y participaron de la misma un grupo de, me parece, diez menores, algunos inimputables y el que más edad tenía tenía catorce años. nos dices tú ¿cómo es posible que niños de doce, trece y catorce años acorralen a dos menores también y abusen de ella? Evidentemente falta la educación. Falta la educación porque tú puedes ver lo que quieras. Yo si miro en un diccionario una palabra escabrosa no tengo por qué reproducir lo que significa esa palabra porque me educaron para que no lo hiciera. Ahora hay una falta de control porque hay mucha dificultad de los padres de controlar el acceso a lo que ven sus hijos en casa. Tú si estás trabajando tú no sabes qué está mirando el niño. Puedes, bueno, pues tener un control en su ordenador pero van a casa del amigo y van a mirar otras cosas y lo llamativo a determinadas edades es ver lo raro. ¿Se reproduce? Sí. Bueno, pues algunos ven una película porno una orgía y dicen esto lo podemos hacer nosotros como también se ven a través de los medios de comunicación que a muchos no les pasa nada porque no te pasa nada porque son inimputables y dicen es que yo aunque lo haga no me va a ocurrir nada. Bueno, pues ahí hay una confusión porque no dejan de ser niños acerca de lo que realmente están haciendo y del significado. Pero es verdad que el acceso que da internet a determinadas materias es como poner puertas al campo es casi prácticamente imposible de controlarlo que debía hacerse por los padres sí o explicar mira tú todo lo que ves esto es ciencia ficción esto es para una película pero bueno hay que dedicarle horas a los niños para explicarle todas estas cosas ¿verdad? Felipe Yo entiendo imprescindible a ver cómo lo explico son dos ideas lo que la Atreza acaba de decir que es imposible pensando que en España el 95% de los españoles tenemos acceso a internet total acceso ponerle puertas al campo o llenar el ántico con vaciar el ántico con cubitos de agua es imposible entonces saber cómo somos capaces partiendo de una sociedad que cada vez está más deshumanizada y más carente de valores en el cual los modelos sociales están cambiando totalmente es imprescindible ponerle limitaciones a estos abusos imprescindible también es totalmente seguro que la relación directa del uso de pornografía con la violencia sexual y que se manifiesta en adolescentes hoy día es relación directa totalmente directa totalmente contrastado también tenemos que reflexionar otro tema muy importante que es que en España España los niños de 6 a 12 años el 51% consumen pornografía en televisión o en las redes sociales 51% de niños de 6 a 12 años entonces a todo esto ¿cómo podemos solucionarlo? bueno pues tenemos que solucionarlo primero en el modelo social el modelo social se rompe antes había una familia y recaía por decirlo de algún modo en el ambiente parental el que tenía que poner esta serie de limitaciones a los niños en todo momento ¿existen medios? pues sí que existen medios lo primero lógicamente lo primero lógicamente es una colaboración entre todas estas empresas que es difícil y entre la sociedad civil por ejemplo hay países ya en el cual está estipulado que todas estas líneas eróticas líneas de pornografía tengas que tener un documento de identidad de mayor de edad para poder acceder el punto donde se consume tiene que estar registrado por un mayor de edad si no no puedes entonces esto es una medida esencial luego la otra medida la educación infantil lógicamente la educación infantil lo que no ves en casa es difícilmente lo puedes ejercer tú mismo entonces es un complejo en el cual tenemos un equilibrio entre la libertad total y absoluta y entre una serie de restricciones que yo creo que se deben imponer para bueno pues por ejemplo se me está ocurriendo ahora mismo no hemos creado una ley anti alcohol en el cual se prohíbe claramente a los menores de 12 años consumir etcétera etcétera pues creemos una ley en este sentido también para proteger no solo físicamente sino psicológicamente a nuestros jóvenes eso se intentó con el pin parental el famoso pin parental y hubo muchísimo debate es que compatibilizar la libertad individual con la protección es esa dura barrera que el que legisla tiene que tomar Beatriz y Luis como abogados esto deriva también en los casos que lamentablemente se dan de se graban con el móvil y después difunden en grupos digo chavalitos muy pequeños al final lo que la gente va buscando es el minuto de gloria todos hemos visto que dices tú pero como te pones a grabarte a 250 kilómetros por hora en el coche pero vamos buscando ser el referente en nuestro entorno en nuestro grupo y eso nos lleva a que lo que debería ser una burrada que no se te podía pasar ni por la cabeza pues acabas de ser pues el macho alfa del equipo y eres el tío que ha hecho lo que nadie se ha atrevido a hacer pero eso yo creo que es un poco ley de vida y claro a mayores está todo esto que es ya no solamente es que se haga sino que como hay una idea de impunidad tan grande pues entonces lo hago lo grabo y ya no es que lo haga que lo grabe sino que lo difunda entonces vas a encontrar con cosas súper llamativas y dices tú pero a quien se le ocurre hacerlo a quien se le ocurre grabarlo pero todavía que eso lo sube en redes que has conseguido muchos likes mucha gente muchas reproducciones entonces estamos ahora en una competencia de a ver quien tiene más me gustas quien tiene más reproducciones de los vídeos quien tiene y en esa en esa pelea en la cual con todo respeto estamos todos hasta el que os habla porque andamos ahí en redes y luego acabas mirando a ver cuántas reproducciones ha tenido aquel vídeo aquello pero claro al final el traslado último es cómo lo consigo cómo consigo ser el centro de atención de mi grupo pues haciendo algo que nadie se piensa que se puede hacer es lo que estamos incentivando pero mira yo con lo que quedo perpleja son con las grabaciones por ejemplo de agresiones de entre menores cuando se juntan tres y le dan una paliza a una niña compañeros del cole de su misma edad yo es algo que para mí me resulta insoportable verlo porque no lo entiendo es verdad que la gente quiere su minuto de gloria pero si todos esos likes que recibe ese vídeo se convirtieran en likes de vas a quedarte en casa durante una buena temporada sin salir que tuviera un correctivo ese tipo de actuaciones es que no lo tienen entonces las personas actuamos conforme lo que vamos a conseguir con una determinada acción si yo te retiro el ordenador y tú me das una palmada en la mano sé que lo siguiente que vuelvo a hacer va a tener la misma consecuencia pero el grado de impunidad que consideran que tienen estas actuaciones que es cero que es cero es lo que genera que cada vez haya más actores a través de los medios de internet que quieran grabarse diciendo fíjate lo que he conseguido pegué a este o agredí sexualmente a esta otra porque bueno las grabaciones las violaciones grabadas bueno es algo atroz ¿no? ¿por qué pasa? y pregunto ¿qué ocurre a todos esos niños o adolescentes que participaron de ese tipo de actuaciones? esa es la segunda parte nada a la gran mayoría nada porque no van a emplear contra ellos ningún tipo de correctivo en casa bueno le tirará un poco de las orejas pero ellos se convirtieron en bueno pues en los protagonistas del día delante de sus amigos y yo creo que genera esto ese efecto llamada es moda es que Beatriz tú lo estás diciendo es que si eso no lo difunde y no lo ven no vale para nada no vale absolutamente para nada o sea decir y era la primer palabra que dije estamos en una sociedad que cada vez tiene menos valores esos valores son los que fundamentan todo esto tú cuando hacías una cosa mal de pequeño te llevaba un cachete y tú sabías que no lo tenías que volver a hacer pero si lo haces eres impune haciéndolo y encima te conviertes en un héroe y todo tu entorno encima se van a gloria haberle visto y haberte dicho que que grande eres lo que has hecho entonces esta es la explicación de todo esto una sociedad en la cual vamos por un camino equivocado por un camino totalmente equivocado y cada vez más deshumanizada sin lugar a dudas se sanciona más y vuelvo a apelar a los dos abogados se sanciona más al que lo difunde que al que lo graba hombre evidentemente el que lo difunde es el que mayor del momento el que lo graba no tiene por qué estar grabándolo con esa filialidad de difusión tenemos que pensar que lo puede estar grabando para tener una prueba de lo que está viendo y para que no sea su palabra para que no pegue a alguien y diga no este me ha dicho que yo estaba allí yo no estaba porque este es que me tiene manía o me tiene tal o me tiene cual al final las grabaciones en unos puntos llevan una finalidad más de testimonio que no de difusión otra cuestión está en que como le pasó a Segar Hormigos que hace una grabación para su partener para su pareja en aquel momento y luego llega su pareja se enfada y lo que hace es difundirla evidentemente y luego hay algo que es importante trasladar que no lo estamos trasladando que es es más delito la difusión que la grabación y la gente tiene que saberlo ¿por qué? porque te estás encontrando con que llega y empieza todo el mundo a rebotarlo y la tecnología tendrá muchas ventajas pero tiene una cuestión que se llama rastro que se sabe de dónde salió por dónde todo todo la fecha quién lo vio quién lo abrió los sistemas informáticos están dejando huella de todo aunque pensemos que no la hay de todo otra cuestión es que unas veces nos cueste más o nos cueste menos porque tenemos el telegram que se borra solo estoy de acuerdo estoy de acuerdo ¿dónde va a quedar eso? no lo sé las comunicaciones de whatsapp son privadas van codificadas bien en algún sitio puede que quede pero no obstante todo esto lo que nos tiene que trasladar es que lo que más daño hace es la difusión y lo que tenemos que intentar trasladar a los que nos ven y a los que nos siguen es que mucho cuidado no está bien grabar pero está mucho peor difundir y la sanción es mucho más grave para difusión claro pero por ejemplo en ámbitos como de niños y adolescentes explícale a un niño siéntalo ahí y dices tú es que no lo puedes difundir es que volvemos a lo de siempre es que son niños son niños y no entienden la ilicitud de esos actos mira que vídeo me llegó se lo voy a pasar a todos mis amigos a este grupo no son conscientes de que esa difusión genera estos son conscientes de que no tienen que cruzar cuando se han cruzado ah bueno claro pero eso es lo que vamos es decir una cuestión de educación lo que tiene que acabar trasladando lo que pasa es que a veces encuentras con que estás como el salmón vas a contracorriente y saltando claro todo el mundo le va en el sentido contrario algo que es súper habitual ahora mismo que no digo que no lo hayamos hecho todos es le doy el móvil al niño para que esté quieto y ya está quieto para que esté quieto yo recuerdo que en una época que tuve un monovolumen que tenía pantalla de televisión ¿vale? volvía volvía de de Zaragoza con mis hijos y dos sobrinos y acabé se estropeó la televisión y dije paro el coche y yo os bajo por el buen tren no había problema pero así en televisión era insoportable y eso que iban separados cuatro en un coche en las siete plazas y separados claro para finalizar voy a comenzar por Felipe vamos a ver voy a hacer una una pregunta orientativa que además me va a servir a mí vale ¿a qué edad le compraría un móvil o el primer móvil o le pondría un móvil en las manos a su primer hijo o hija? uf he tenido tres he tenido tres la edad ideal pues sinceramente yo creo que es imprescindible que lo tengan prácticamente los padres nos defendemos y somos los primeros en que queremos que lo lleven para justificarnos saber dónde están cómo están pero la edad lógica debería ser a partir de los diez años diez o doce años diez añitos podría ser una edad normal para que tuviese una mínima conciencia de lo que están utilizando o por lo menos que tú hayas sido capaz de transmitirles ese sentido que estábamos hablando de la máquina que tienen en sus manos que con menos de diez años es imposible que lo tengan bueno Felipe lo cifran los diez Beatriz yo no pondría una edad yo creo que a un hijo le tendrías que entregar un móvil cuando realmente consideres que lo necesita y que sabe utilizarlo y emplearlo para la finalidad de esa necesidad pero no me parece bien pero vamos a mojar la cuestión no sabría decir es que no te sabría decir once años porque va al campamento con sus amigos y dices tú si te ocurre algo o si me tienes que dar algún mensaje pues me llamas once años once bien vamos subiendo Felipe diez Beatriz once Luis yo soy tenemos testigos reconozco que yo soy el peor ejemplo de todo esto porque porque soy me tengo como una persona muy tecnológica todo lo que pueda gestionar online lo gestiono online y poco me falta como dice Felipe mis hijos los dos teléfonos desde bastante jóvenes tenía una grandísima ventaja que era que el teléfono que llevaban me decía donde estaba entonces yo sabía en todo momento donde estaba entonces el problema ahora mismo del teléfono no es tanto el teléfono en sí sino como las aplicaciones que tiene el teléfono entonces claro ahí es muy importante el control parental ahí es muy importante que tú llegues aquí y digas tienes para estas actividades esto el problema es que ahora estamos sustituyendo pues cualquier tipo de juego por el juego online ayer estaba en el dermatólogo y llegó una madre con el niño le pone y va al niño y metió un gol y se lo señala a la madre que lo había metido con el móvil el problema es ese que los niños ya no saben jugar al cascallo ya no saben esas actividades en grupo ahora están encerrados en su habitación y lo más complicado es sacarlos los niños y los no tan niños y los no tan niños una edad ya te digo es que yo soy mal ejemplo muy mal ejemplo el pésimo yo no sé que edad lo tendrían pero muy muy jovencitos muy jovencitos muy jovencitos menos menos desde el momento que podían andar solos quiero decir menos desde el momento que podían andar solos por la calle pero ya te digo eran otros tiempos la tecnología estaba muy avanzada pero no en el punto desde que está ahora no en el punto de acceso lo que comentáis lo que decía Felipe que comentábamos antes la pornografía nos pasa igual con esto pero los sistemas permiten las protecciones ahora mismo un control parental te permite que cualquier página de las que están categorizadas no puedas creer yo creo que hay una prueba del 9 en esto y también muy rápido es decir es que los padres tengan control y acceso al teléfono del niño los hemos convertido en objetos en que ellos solos administran y en el momento en que tú pierdes el control sobre tu hijo de que le puedas quitar el móvil y puedas ver lo que hay en ese móvil es el momento en el cual tú tienes que ser consciente que tu hijo va por otro camino y tú puedes ir por otro y puede ir por un camino peligro pues con esa última reflexión de Felipe nos quedamos Luis el acceso antes de los 10 Felipe los 10 Beatriz los 11 Daniel creo que no lo estás viendo pero hasta los 12 ni lo sueñes ¿por qué? porque lo digo yo gracias por su atención gracias a los tres por estar con nosotros gracias Felipe gracias Beatriz gracias Luis como gracias también les damos a ustedes y les vemos el martes será a partir de las 10 de la noche aquí en una noche más hasta entonces gracias por su atención ánimo y adelante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!